Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de lunes, 19 de noviembre. Caos en la frontera México-Estados Unidos por el cierre de tres horas de la garita de San Isidro ante la llegada de caravanas migrantes. Ahí en Tijuana también la Policía Federal monta barreras. En Tijuana siguen las expresiones de rechazo minoritarias, pero de rechazo contra los indocumentados. A pesar de esto, el Papa Francisco destaca solidaridad de los mexicanos para estos migrantes. El gobernador de Baja California y el presidente municipal de Tijuana piden respaldo al gobierno federal para atender a los migrantes. 650 son trasladados del albergue de la Magdalena Michuca a la Casa del Peregrino, ahí cerca de la Basílica en la Ciudad de México. Siete muertos y 17 heridos por la volcadura de un autobús en Montemorelos, Nuevo León. El Chapo Guzmán mandó matar a su rival Rodolfo Carrillo Fuentes del cártel de Juárez, revela en el juicio de Nueva York el narcotraficante Rey Zambada. La Secretaría de Gobernación confirma que murió de un infarto el narcotraficante Héctor Beltrán Leiva ayer en un hospital de Toluca. Estaba internado en el penal de máxima seguridad del altiplano. El presidente electo López Obrador dice que cuesta ejercer la democracia cuando no se ha tenido ese hábito. Y designa a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller para presidir el llamado Consejo Asesor de Memoria Histórica y Cultural. Esta tarde asume Marco Cortés como presidente del PAN. Moreno Valle, Rafael Moreno Valle, será el nuevo coordinador de la bancada del Senado, de la bancada panista del Senado. Investigan el asesinato de ayer de tres policías estatales y un paramédico de la Cruz Roja en Taxco. También le informo que se pronostica otra semana de frío. Bajas temperaturas por el frente frío número 11 que ya se siente. La FNL y el presidente electo López Obrador confirman que el año que viene habrá partido de fútbol americano en el estadio Azteca. 80 muertos y hay 990 desaparecidos y 12.000 casos destruidas en los peores incendios en la historia de California. En ese momento hoy no hay mercados en México, no hay bancos, no hay bolsa de valores, pero en el mercado mundial en este momento el dólar interbancario se cotiza en 20.37 y aquí en Ventanilla se está vendiendo en 20 pesos con 62 centavos. Yo soy Joaquín López Dórigas de LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.